¿Qué es la victoria de Emilio García? Entrenadores, entrenadores, ¿no? Contra los que has jugado un montón de veces, con los que has compartido un montón de charlas y que en Asturias es una leyenda de los banquillos. Y bueno, hoy hablábamos varios entrenadores asturianos que, bueno, por cuestiones del destino coincidimos varios entrenadores asturianos en la LEP y nos gustaría a todos mandarle mucho ánimo, un fuerte abrazo y desearle lo mejor para este año que empieza en el palo. A partir de ahí, en cuanto al partido, bueno, creo que hemos hecho una muy mala primera parte defensiva. Hemos estado muy fríos en la primera parte. Creo que no hemos estado bien en la defensa sin balón, especialmente. Jelida ha circulado el balón con mucha facilidad. Han movido muy bien el balón. Creo que han hecho una primera parte ofensiva excelente. Con ritmo, dinámicos, con acierto, como juegan ellos. Como juegan ellos porque son un equipo que juega así y que juega realmente bien. Nosotros no hemos encontrado respuesta. Hemos acabado la primera parte en nuestro peor momento de la primera parte, 13 puntos abajo y realmente con malas sensaciones. Bueno, creo que en la segunda parte hemos hecho el... Yo también creo que no toda la primera parte ha seguido ese tono. Yo creo que ofensivamente hemos tenido momentos buenos en la primera parte. Creo que los cuatro últimos minutos han sido realmente malos. Pero en la primera parte hemos tenido momentos buenos. No es que la primera parte me haya parecido un desastre, pero sí que defensivamente hemos estado muy por debajo de lo que hoy necesitábamos. Y en la segunda parte creo que hemos hecho un partidazo defensivo y ofensivo. Creo que defensivamente nos han hecho 32 puntos, pero nos han hecho 8 en el último minuto y medio. Nos han hecho 24 puntos en 18 minutos largos. Un equipo que en los últimos partidos estaba anotando, viene de anotar en Melilla 95, que ha pasado de 90 puntos en muchos partidos. Bueno, creo que habla muy bien de nuestro trabajo defensivo. Creo que hemos trabajado muy bien con sus jugadores claves, con Jukanovic, que hemos bajado porcentajes. Con Ogumbevi, con Jackson, que creo que en la primera parte nos había hecho muchísimo daño. En la segunda parte creo que hemos estado muy bien en el trabajo con él. Creo que hemos estado bien también con Miquel Feliu, al que hemos dejado solamente en 5 puntos, sin jugar tan referente como él en la liga, en la posición de 3. Bueno, creo que hemos hecho un gran partido defensivo y en ataque hemos movido muy bien la pelota. Creo que hemos hecho un tercer o cuarto ofensivo buenísimo y con acierto. Hemos elevado mucho nuestros porcentajes de tiro, tanto de 2 puntos como de 3, que llevamos en la temporada, que están siendo pobres y lo sabemos, porque nos hemos pasado bien la pelota. Hemos hecho un 54% en tiros de 2, casi un 44% en tiros de 3. Bueno, son porcentajes con los que es mucho más difícil perder partidos. Bien, contentos. Partido que hemos iniciado y hemos preparado con unas dificultades enormes y la verdad es que hemos sido capaces de sacarlo adelante. Quiero también agradecer públicamente a los muchos jugadores que han jugado sin estar en condiciones de jugar. Y han sido varios, pero es que si no jugaban no juntábamos 7 para jugar. Bueno, esa es la realidad y no exagero, os pueden dar partes médicos los doctores. Y quiero agradecer muy especialmente el trabajo del fisioterapeuta. Yo siempre digo, y es algo que en Petit Comité digo muchas veces, que un buen servicio médico y un buen fisioterapeuta gana partidos. Hoy Omid tiene una gran parte de la responsabilidad de la victoria. Con un fisio de otro nivel y otra implicación, hoy hubiéramos perdido ese año. Se ha pegado 48 horas trabajando como no trabaja nadie. Y bueno, yo no puedo sentirme más que orgulloso de tener jugadores que quieren jugar a pesar de no estar en condiciones de jugar. Y orgulloso de tener gente tan capacitada y con tanta implicación como el cuerpo técnico que tiene. Eso le da más valor, ¿no? El hecho de que hayan pasado dos jugadores por el hospital. Tres, tres, tres. Que hayan jugado como ha jugado el grafing, tocado. ¿Le da todavía más valor? Bueno, mucho más valor. Mucho más valor. Ayer a las 6 de la tarde había tres jugadores con una vía acogida. Tenemos un jugador en el hospital con una enfermedad seria. Bueno, un jugador de la importancia que todos sabéis de Bryce Presley, ¿no? Y la verdad es que estamos realmente preocupados por él. Ayer Kike y Andrés estuvieron en el hospital muchas horas. Muchas horas. Por supuesto, ninguno de los dos ha entrenado. Ayer éramos seis en el gran... Rafing tiene una lesión muscular en el gemelo. Le habéis visto que estaba prácticamente cojo. Y Jordi ayer se quedó enganchado de la zona cervical. Y, bueno, prácticamente no podía mover el cuello. Y no ha entrenado absolutamente nada. Ni ayer ni esta mañana de tiro. Ayer éramos seis jugadores. Más Miguel Caballero que nos ayuda. Y Gracias que nos ayuda una vez más. Tengo que dar las gracias porque el chico nos ha ayudado un montón. Bueno, entrenamos como pudimos y preparamos el partido como pudimos. Pero hoy la verdad es que, exceptuando Bryce, que si hubiera sido por él estaría jugando. Porque lógicamente los médicos no le han dejado salir del hospital. Le están mandando mensajes y whatsapps continuamente de a ver si le quitan el móvil. Pero el resto ha sido una maravilla. Y además es que, bueno, es que Quique, Andrés, Jordi y Tai, los cuatro han sido la leche de importantes. No es que hayan pasado por el partido para ayudar sin más. Es que han sido muy determinantes los cuatro. Tai con su trabajo defensivo. He visto estos cinco últimos minutos que ha hecho de trabajo defensivo. Han sido espectaculares. Y Jordi, Quique y Andrés han estado realmente bien. ¿Cómo lleváis los jugadores y el cuerpo tendo y corazón en la regreso real? No las llevamos. Es que no intentamos abstraernos. Porque tampoco ganamos nada. Con preocuparnos con el tema. Es cierto que, bueno, pues que yo, en un principio, allá por el verano, pues me hablaban de finales de octubre, después de primeros de diciembre, después de enero, después de febrero. Yo ya doy por hecho que no vamos a jugar. No, no, no. Lo digo totalmente en serio. O sea, yo ahora mismo, si me dicen que apuesten bet and win, digo que en esta temporada no vamos a jugar. Porque realmente, ¿no? No, dicen, finales de octubre, noviembre, primeros de diciembre. En enero puede ser, para el partido de Senado, ¿no? Ahora mejor en febrero. Bueno, pues mira, no nos preocupamos. Cuando esté, pues iremos y iremos encantados, como creo que estáis haciendo todos, ¿no? El público, porque la gente que viene es una auténtica maravilla y venís con un talante súper positivo y hoy acabamos la primera parte, 13 abajo, y la gente nos aplaude. Es que es una maravilla, pero realmente, pues bueno, nos sentimos bastante cómodos jugando en casa. Nos sentimos un poquito menos cómodos entrenando, porque hay determinados entrenamientos que son jodidos. Son jodidos, la verdad, porque ya estamos, bueno, el día de hoy es primera vez. Hoy es primavera, hoy es primavera, pero hay entrenamientos desfastidiados, pero ¿y qué hacemos? ¿Y qué hace el club? Además, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacemos? ¿Y qué hace todo el mundo? Yo es que realmente no sé qué. Pues nosotros venimos aquí, entrenamos lo mejor que podemos, venimos con el mejor talante posible, agradecemos un montón que nos hayan montado aquí esta pista donde podemos entrenar en unas condiciones bastante aceptables y cuando el pabellón esté, pues lo celebraremos todos con algarabía, plantilla, aficionados, prensa, directivos, ¿no? Porque todos estamos esperando como algo de mayo, pero que también seguramente tendrán ganas de acabar con la gente que está haciendo la obra, el ayuntamiento y demás. Yo creo que también es cierto que ha llegado un punto en el que, y esto a lo mejor os parece mal lo que os digo, pero tenéis que tener paciencia, vais a disfrutar muchos años. Yo sinceramente, a mí que me encantaría estar entrando aquí 12 años, pero no sé si voy a estar, sí que me fastidia un poco más, porque me gustaría disfrutar del pabellón, y no sé si el año que viene o dentro de dos, y estás jugando partido, me gustaría disfrutar del básquet en Palencia Ciudad como disfruté de rival. Y coño, jugar de rival ahí en el municipal era muy fastidiado, y me gustaría, ¿no? Y por desgracia no puedo estar haciéndolo, y bueno, lo disfruto aquí también, pero tengo la impresión de que jugar en Palencia Ciudad y en el centro sería otra cosa, ¿no? Con la gente ahí cerca, con un pabellón nuevo, tal. A mí me encantaría poder disfrutarlo como primer entrenador muchos años, ojalá pueda ser este año. La última, llegando a fin de año, que se resumen antes de esta primera parte de la temporada, igual que se empezó a lo mejor con cuatro las rotas, una victoria, ahora se acaba cumpliendo. Bueno, creo que es difícil tener más contratiempos. Es difícil tener más contratiempos, la verdad. No quiero pecar de llorón, pero estaréis conmigo en que, bueno, nos ha pasado un poco de todo. Primero lo que estábamos hablando, ¿no? El tema de la instalación, que, bueno, sin querer ser llorón, como os digo, estaréis de acuerdo conmigo en que condiciona al trabajo del equipo y condiciona al club. Es que para el club es una temporada muy chula, claro, porque, bueno, pues, socios, montar los partidos aquí, no tener oficinas propias. Nosotros como entrenadores, pues, estamos trabajando fuera del pabellón también. Te condiciona todo un poquito, ¿no? A venir todos los días. Después, bueno, por la organización del tal, empezamos la liga con tres partidos fuera de casa. Bueno, ahora volvemos a jugar con otra melilla y el pabellón sigue sin estar. Con lo cual, el cambio de la primera jornada no ha surtido efecto, desgraciadamente, aunque desde el club se creía que sí y creo que se hizo bien, ¿no? Lo que se hizo. Pero empezamos con tres partidos fuera de casa. Un equipo absolutamente nuevo, un equipo por hacer, muchas piezas por encajar, partidos igualados, sobre todo los dos primeros, pierdes, empiezas 0-4. Empezar 0-4 en la LED es una losa. O sea, a mí me ha pasado una vez, ¿no? Y el equipo acabó descendiendo. Claro, muy fastidiado. Y en cambio he empezado una vez, por ejemplo, 7-0 y acabamos jugando por el ascenso hasta el último partido. Las dinámicas en esta liga tan igualada son vitales. Levantar un 0-4 como lo hemos levantado, yo creo que tiene mucho mérito. Condicionante del pabellón, condicionante de los tres primeros partidos fuera de casa, condicionante del 0-4 y después es que, bueno, condicionante del base que la hemos cagado todos bien cagada, ¿no? No, no. Y lógicamente, como digo, la hemos, me incluyo en primera persona. Yo creo que el que más la ha cagado ha sido el jugador, que no tiene dónde jugar ahora mismo, pero nosotros la hemos cagado, ¿no? Creo que lo hemos reconducido, creo que lo hemos reconducido porque estamos encantados del rendimiento que nos está dando Bryce al 1. Estamos encantados del rendimiento que está dando Kike, hoy ha hecho un partidazo espectacular y estamos muy contentos con que Sani vaya teniendo minutos y vaya entrando, un niño de 18 años. No hay ningún jugador de 18 años que no juegue en un filial jugando 13 minutos como ha jugado hoy en la liga. La Leboro no es una liga habitual para niños de 18 años y él lo está haciendo. pero con el base hemos tenido una odisea una odisea que cuando acabe la temporada os puedo contar la odisea desde mediados de julio con los fichajes que se nos truncan con... O sea, no es la odisea caliste, es la odisea pre-caliste y luego la odisea post-caliste para que se fuera. Es la realidad. Claro. Y además del tema del base es que no tenemos un ápice de suerte con el tema de las lesiones. Lo de esta semana ya ha sido... Es que 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, tres jugadores con una vía en el hospital, otros hacen daño en el gemelo, llaman del hospital y te dicen que un jugador tiene una enfermedad seria, que se tiene que quedar hospitalizado, que tienen que hacerle un montón de pruebas. Y además es el que juega de base y que está siendo un jugador importante. Pues te pasa un poco de todo, ¿no? Con lo cual, con todo y con eso, primero, contentos por haber, digamos, retomado una dinámica de cierta regularidad de resultados, ¿no? Y de haber salido de una situación de resultados difícil. Entonces, contentos, porque creo que el equipo ha ido haciéndose, ha ido haciéndose, ¿no? Se han ido encajando piezas y ha ido haciéndose. Y creo que el equipo va dando mejor cara. Todavía nos falta. Pero contentos en ese sentido. Pero si os digo la verdad, que se acabe ya el 2017, que se acabe, y que en el 2018, por favor, tengamos salud. Tengamos salud, porque no hemos hecho una semana completa con todos los jugadores. Ni una. y llevamos 17 semanas de trabajo. No hemos hecho ni una completa con todos los jugadores. Y, bueno, lógicamente, pues eso condiciona, ¿no? Sobre todo a ellos que tienen esa negatividad de, joder, nos miramos, coño, somos 8, somos 9, nos falta tal, no, 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 no. Ayer cuando iban cayendo, iban cayendo, es que llegó un momento, es que éramos 6. Bueno, nos planteamos incluso, ostras, habrá que intentar aplazar el partido, porque no podemos tal. Bueno, vimos que los jugadores podían directamente, ¿no? Con lo cual, valoración positiva, porque hemos salvado una situación muy difícil, pero ganas de que se acabe y de que el año que viene tengamos más salud y que digamos que las circunstancias sean un poquito más sencillas. Vaya chapa, que se te va a pasar.